Muchas cuentas tengo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo miedo Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo crecer Si lo acercas con Cristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Y dame tu siervo Que fue un gran rey Y que mi tesoro llegó a querer Con sus labios vivo Todo es de Dios Y lo mismo suyo Lo ofrezco yo Fuerte ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo miedo Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Si no tengo miedo Ocúbalo pues Mi vida también Si no tengo miedo Si no tengo miedo Amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Ocúbalo pues Hay un tic-tac-in Amos hermanos Hay un tic-tac-fiesta Amos hermanos